Estaba bien tranquilo en mi cama y de repente me dio una crisis existencial Pero me puse a pensar Tenemos 6 espacios para elegir, pero ¿cuántos arcos tenemos? No, pero ¿qué por qué había? No podía quedarme de brazos cruzados con esta desigualdad Así que tomé la molestia de buscar algún lado que agregue nuevos arcos No me tomó ni 10 segundos cuando lo encontré Así que lo descargué, lo instalé al mic Lo agregue a un mundo nuevo y active todas las funciones experimentales ¡Listo! Hora de crear el mundo Y bueno, ya aquí nos encontramos en nuestro mundo Ahora vamos a comprobar si ya tenemos lo que serían los arcos Y efectivamente aquí los tenemos Ahora vamos con la parte más importante Que sería comprobar cada uno y qué tal funcionan Así que vamos a empezar Bueno, empezamos con el arco de Ender Que se supone que te transporta a la dirección donde lances la flecha Vamos a probarlo ¡Maldito arco que no quiere funcionar! Ok, al parecer solo funciona a distancias mínimas Está bastante bien, un arco bastante útil Seguimos con el arco de salud Que supone que si aciertas a alguien con ella lo curarás Me imagino que es imposible matar con este arco Pero vamos disparándole a este cerdo Vamos a hacerle un poco de daño Y ahora sí, vamos a curarlo Lo mando de una soya Ok, aquí tengo el arco del chulker Creo que ya no podemos imaginar lo que va a pasar Aquí tenemos otro arco que sé que les va a encantar Es el arco de minería No voy a dar mucha explicación Solo mírenlo por ustedes mismos Bueno, ahora vamos con el arco de hielo Que al golpear a un enemigo este va a quedar encerrado en un bloque de hielo Y créanme, es bastante útil En el caso de que tu perdo o tu amigo lleguen a caer en la lava Ahora vamos con el arco de telarañas Que al igual que el arco de hielo Al insertar la flecha en algún objetivo Este va a quedar encerrado pero en un bloque de telarañas Bueno, todavía me faltan 9 arcos por explicar Pero para no hacer el video tan largo Lo voy a explicar de una manera bastante rápida y sencilla Así que empecemos Empezamos con el arco de piedra luminosa Que simplemente al tenerla en la mano Pues vas a iluminar tu camino por donde sea que pases Además si lanzas una flecha Donde esta caiga va a iluminar todo a su alrededor Como pueden ver aquí Bastante sencillo y es un arco bastante útil Si quieres viajar a las cuevas Aquí tiramos otra flecha Y vamos a iluminar prácticamente todo A donde sea que disparemos Seguimos con el arco de humo Que al disparar esta flecha Pues simplemente al objetivo que le caiga Le va a dar ceguera y no va a poder ver Por unos cuantos segundos Ahora tenemos el arco largo Que es bastante sencillo Este simplemente va a disparar dos flechas a la vez Como pueden ver aquí salen dos flechas Y ahí la podemos observar Es bastante bueno si aquí quieres hacer daño de más Bueno seguimos con el arco de ataque en área Este es uno de los más efectivos Y más poderosos que hay dentro del juego Simplemente al disparar la flecha Donde esta caiga Va a hacer un daño a todo a su alrededor Bueno seguimos con el arco magnético Este puede que no sea el mejor Sin embargo es bastante funcional Si hay que quieres recoger la mayoría de los ítems Que tienes a tu alrededor Por ejemplo aquí voy a tirar unos cuantos arcos Este lo tiro por acá Así Lo voy a dispersar Y al momento de tirar una flecha Con el arco magnético Pues simplemente Se van a reunir en un solo punto Y así ya lo podremos recoger De una manera bastante sencilla Bueno seguimos con el arco de miniatura Este es uno de los más curiosos Ya que al dispararle una flecha a cualquier animal Este se va a volver inmediatamente pequeño Seguimos con el arco explosivo Que este es uno de los más destructivos Que tenemos En cualquiera de estos arcos Ya que al momento de disparar Pues va a hacer Un daño bastante considerable Y además va a incendiar Todo lo que esté a su alrededor Ahora vamos con el arco de blaze Que este es bastante sencillo Y ya lo tenemos dentro del juego Con los encantamientos Que este sería incendiar Al oponente al momento de dispararle Y finalmente tenemos el arco de rayo Que este va a caer un rayo A donde caiga la flecha Algo bastante moderno Sé que ahora mismo se están preguntando ¿Cómo consigo los arcos en supervivencia? Muy simple Solo tienes que craftearlos Ya te voy a mostrar los crafteos a continuación Si, sé que aún falta el arco de rayo El arco de humo También el arco de miniatura Y finalmente el arco de daño en área Sin embargo estos arcos no se pueden conseguir crafteándolo La única forma de conseguirlo Es mediante el comienzo de aldeanos Mejor dicho El comienzo con aldeanos flecheros Y bueno esto sería todo La verdad es un ano muy bueno Y de mucha ayuda para nuestros mundos en supervivencia Se los recomiendo bastante Aquí abajo en la descripción Encontrarán el link de este ano Antes de DPI me quiero mandar un saludo muy especial a Jose Flores Alib Aosvaldo El Crack Y finalmente al creador de Ladon System TV Muchas gracias por su apoyo en Twitter Ahora si nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!